Hola a todos, bienvenidos al nuevo informe de Mercados de Global Tecnos para el Movimiento CREA. En el caso del trigo vamos a hablar nuevamente de lo que sucede con la cosecha en Argentina. Con un avance del 32-33% según la fuente, hoy vemos que los rendimientos continúan siendo inferiores a los que se estimaba al principio de la campaña y esto puede resultar en un menor volumen de producción total al estimado al momento. Por ahora las distintas fuentes mantienen entre 18,5 y 19 millones y medio de toneladas y este es un dato importante ya que cómo se dé ese volumen total a cosechar será cómo se dará al mercado hacia adelante. Con una exportación con muchas compras anticipadas, el foco hoy lo queremos poner en la logística. Con los próximos meses de cosecha donde el productor necesita deshacerse de su mercadería para poder pagar las necesidades de cosecha y de siembra en el caso de la gruesa, lo que recomendamos es tener bien asegurado el precio en la logística, poner un foco en esto para poder obtener un mejor resultado del negocio. Ahora los invito a venir al próximo bloque donde analizaremos cómo viene la siembra de maíz.